En el contexto del 350 aniversario de las apariciones de Parelemonial, la parroquia de Fuensalida se consagrará este sábado al corazón de Jesús. El señor alzobispo de Toledo presidirá dicha celebración que comenzará a las 8 y media de la tarde. Buenas noches, atrás quedan meses de preparativos para este acontecimiento que supone un impulso a la devoción a los sagrados corazones en esta comunidad, de la mano de su cofradía y del apostolado de la oración también presente en esta parroquia. Castilla-La Mancha mantiene vivo el recuerdo de todas las personas que fallecieron en atentados terroristas en nuestro país. De ellos, 188 eran policías nacionales, 11 de la región. Todos ellos han sido reconocidos en un acto presidido por la delegada del Gobierno en la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Autónoma. Más de un centenar de bolsas de sangre que salvarán muchas vidas. Este es el fruto de la Maratón de Donación de Sangre organizado este miércoles en Toledo y que dio prueba una vez más a la tremenda solidaridad de los donantes. La casera llegó a Toledo hace 75 años, una factoría por la que han pasado cientos de toledanos y que forma parte ya de la vida de la ciudad y particularmente del polígono industrial. Hoy han celebrado este aniversario con el anuncio de nuevas estrategias para la sostenibilidad medioambiental. Mi Casa Una Vida en Comunidad es el nombre del proyecto que hoy ha presentado Plena Inclusión, un modelo alternativo de apoyo dirigido a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que fomenta la autonomía de este colectivo y su participación en las tareas cotidianas. Devolver amor por amor es el lema del jubileo que la Iglesia celebra desde el pasado 27 de diciembre con motivo del 350 aniversario de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. En el contexto de esta celebración, la parroquia de Fuenzalida será consagrada al corazón de Jesús este sábado a las ocho y media de la tarde. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa y bendecirá el monumento que se ha elaborado y que quedará expuesto en la fachada de la Iglesia como recuerdo de esta jornada. Bajo el lema de volver el amor por amor, comenzaba a finales del pasado año un camino jubilar que concluirá en la solemnidad del corazón de Jesús el próximo año, en el que se conmemorará el aniversario de la última y gran revelación del Señor a Santa Margarita María de Alacoque. Con el gran jubileo de fondo, la parroquia de Fuenzalida decidió que era el momento propicio para consagrarse al corazón de Jesús. Junto con esto, también podemos añadir el hecho de la renovación que ha habido en Fuenzalida del apostolado de la oración, de ser una junta muy envejecida y por tanto un tanto de mantenimiento ha habido un renuevo dentro de lo que es la junta y a partir de ahí un deseo también de hacer cosas nuevas. Aparte de estas razones, en Fuenzalida encontramos el colegio concertado que gestionan las hermanas de la caridad del Sagrado Corazón de Jesús, que con su presencia y labor estimulan la devoción al Sagrado Corazón, conservando así el espíritu de su fundadora. Aparte de ir conservando todo lo que es la vida ordinaria de la parroquia, a veces es necesario un estímulo, un acontecimiento, un evento que diríamos ahora, no tanto por hacernos notar sino porque es un momento de gracia, no solamente para la parroquia a nivel de comunidad sino también personalmente, que al final de lo que se trata es de que se consagra la parroquia pero los hogares y los que consagramos cada uno personalmente. El viernes 14 de junio a las 8 de la tarde comenzará una vigilia de oración al corazón de Jesús y a las 10, Family Night, por las calles de Fuenzalida. Atrás quedan meses de preparación y de compromiso por parte de todos, con la certeza de que el sábado no es la meta sino el comienzo de una nueva etapa. No se limita a un acto concreto de un día sino que lleva a un proceso de preparación exterior pero sobre todo interior. Para ello desde la parroquia todo el curso pastoral lo hemos centrado en potenciar la devoción al corazón de Jesús, en promocionar también y conocer más acerca del corazón de Jesús y para ello hemos tenido diferentes conferencias a lo largo del curso, también se han hecho oraciones, se ha potenciado mucho más la participación en los primeros viernes de mes dedicados al corazón de Jesús. A las 8 de la tarde este sábado comienza con la procesión, con la imagen del Sagrado Corazón por las calles de Fuenzalida, este acto que continuará a las 8 y media con la celebración de la Santa Misa que presidirá el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. Después de la celebración será la bendición del monumento al corazón de Jesús y la oración de consagración. Hoy hemos conocido que el índice de precios de consumo repuntó en mayo al 3,6%. Se trata de la tercera subida consecutiva y el nivel más alto en 13 meses de este indicador que mide la evolución de los precios de la cesta de la compra en España. En esta ocasión el encarecimiento de la electricidad y la menor bajada de los carburantes están detrás de este avance, mientras que la inflación de los alimentos se moderó tres décimas hasta el 4,4%. En Castilla-La Mancha el IPC se sitúa al 3,8% en mayo, con un encarecimiento del 4,8% en los alimentos y bebidas no alcohólicas y destacando sobre todo el precio de la vivienda que sube un 6%. Este jueves la Policía Nacional ha rendido homenaje a todas las víctimas del terrorismo de nuestro país que fallecieron entre los años 1968 y 2015. De todas ellas, 188 eran miembros del cuerpo y 11 de ellos eran de Castilla-La Mancha. El próximo 27 de junio se inaugurará la nueva comisaría de Cuenca. La de Puerto Llano en Ciudad Real entrará en funcionamiento después del verano y las obras de las nuevas instalaciones de los GEO en Guadalajara comenzarán en 2025. Son las principales noticias que se han dado a conocer este jueves en el primer acto homenaje a aquellos policías nacionales que sufrieron el terrorismo de ETA. Se va a celebrar todos los años con motivo de reconocimiento a los hombres y mujeres que durante un periodo triste en la historia de España dieron su vida por España, 188 policías nacionales que hoy hemos hecho este homenaje, yo creo que sencillo, un homenaje humilde pero sobre todo para que no se nos olvide que de alguna forma dieron su vida por defender la libertad y la democracia en este país. Un reconocimiento que se refleja también en el día a día de la plantilla que ha registrado un aumento del 18% durante los últimos seis años en Castilla-La Mancha. Además, el Consejo de Ministros acaba de aprobar una oferta pública de empleo que incluye 2.707 plazas de Policía Nacional para toda España. Mi Casa, una vida en comunidad es el nombre del proyecto que hoy ha presentado Plena Inclusión, un modelo alternativo de apoyo dirigido a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que fomenta su autonomía y su participación en las tareas cotidianas. Menos barreras y más barrio es el lema del proyecto de innovación social que durante dos años se lleva desarrollando en siete federaciones de plena inclusión. Una de ellas, Castilla-La Mancha, donde cuenta con ocho viviendas y da servicio a 38 personas. Hoy podréis ver aquí todos ustedes de qué manera está repercutiendo en las personas, de qué manera cambian sus maneras de vivir, de qué manera salen de las instituciones para estar presente en las viviendas de nuestros barrios, de nuestras casas. Vivir de forma independiente y ser incluido en una comunidad es la filosofía que también comparte el Gobierno regional, que cuenta con un proyecto propio de viviendas unifamiliares para personas con discapacidad. Estamos en la provincia de Toledo con seis viviendas en la localidad de Torrijos para personas con discapacidad cuyas obras ya han comenzado. Se trata de un proyecto en el que vamos a invertir más de tres millones y medio de euros y que pone a disposición 48 plazas estructuradas como viviendas unifamiliares. En esta materia Toledo albergará el Consejo Municipal de Políticas de Discapacidad la próxima semana. Ya está abierta la convocatoria para presentar las candidaturas a los premios regionales de artesanía que se entregarán con ocasión de la celebración de Farcama. Los premios se convocan en tres categorías, premio de diseño aplicado a la artesanía, premio al producto artesano y premio al emprendimiento, cuyo objeto es reconocer y fomentar la labor artesana de las nuevas personas incorporadas al oficio los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de los premios. El plazo de presentación de candidaturas se abre hoy y permanecerá abierto durante dos meses. Puidufu España ha anunciado el lanzamiento de su Academia Artística. Las pruebas de acceso se celebrarán el próximo 17 de junio, mientras que la formación se extenderá a los meses de julio y agosto. Abarcará diversas disciplinas, desde interpretación hasta técnicas de combate, pasando por danza y acrobacias. Una formación integral que se realizará en colaboración de HANA Producciones, que es una escuela artística de renombre internacional en el ámbito teatral. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno profesional real, como es el Parque de Puidufu España, potenciando el talento emergente y el desarrollo de la región. El presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo, dependiente de la Diputación Provincial de Toledo, ha firmado convenios de colaboración con los ayuntamientos que tienen vehículos contra incendios, con el fin de asegurar la prevención de pólvora y fuegos artificiales de las fiestas patronales de los municipios. Se han suscrito 24 convenios para el periodo 2024-2027. Cada ayuntamiento recibirá la cantidad de 400 euros por cada una de las intervenciones realizadas durante el verano, además de para la conservación y operatividad de sus vehículos. Durante 2023 llegaron a Castilla-La Mancha un total de 5.787 solicitudes de protección internacional. De ellas, 868 se dieron en Albacete, 1.988 en Ciudad Real, 700 en Cuenca, 1.030 en Guadalajara y 1.200 en Toledo. También se recogieron en la región 302 peticiones de protección temporal de personas ucranianas. Son los datos que han publicado recientemente ACCEM, que atendió el año pasado a 3.634 personas que solicitaron o tienen algún tipo de protección internacional o temporal. Ante estos datos, la organización ha puesto en marcha una serie de acciones para sensibilizar a la población en un contexto global cada vez más convulso. Moedas de la Jara celebra el 300 aniversario del nacimiento del obispo Juan Álvarez de Castro. Los actos conmemorativos comenzaron el pasado mes de febrero con una conferencia y con una inauguración de la exposición en la Casa Parroquial sobre la figura del prelado que el pasado 12 de abril recibió el nombramiento de hijo predilecto. Los actos continuarán hasta el próximo mes de agosto, cuando se clausure este centenario con una marcha. Era el 29 de enero de 1724 cuando en Moedas de la Jara nacía Juan Álvarez de Castro y Muñoz, elegido obispo de Coria en 1790. Siempre tuvo muy presentes sus raíces, a pesar de la distancia. Él nunca se olvidó de su pueblo. Él cuando es consagrado obispo de Coria pasa por aquí, por el pueblo, y nos deja como testimonio de su cariño hacia el pueblo una serie de cositas. Un terno de seda que está fabricado en la Real Fábrica de Sedas, oro y plata de Talavera, un viacrucis de piedra, un puente en un arroyo que se llama Cubilar. Conferencias sobre su figura y su trascendencia en la España del momento, una obra de teatro y una exposición son algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha a lo largo de este año, en el que se conmemora el tercer centenario de su nacimiento. Detrás, una comisión encargada de recordar quién fue este obispo, que ha sido recientemente nombrado como hijo predilecto, que destacó ante todo por su caridad hacia los más necesitados. Sobre todo el amor que él tenía a los más necesitados, a los pobres. Él funda en Coria una casa de misericordia después de muchos avatares, pero la funda y allí acaban los niños expósitos de la diócesis de Coria. Y otra cosa superimportante de don Juan es que llegada a la guerra de la independencia, pues él se preocupa por la unión de los españoles. Tras cursar sus estudios de teología en Salamanca y ejercer como párroco en varias localidades, fue elegido obispo de Coria por el gobierno español y la Santa Sede. Se retiró a Hoyos en 1805 por su avanzada edad y en medio de la guerra de la independencia en España, para frenar a las tropas francesas, puso a disposición todos los bienes e incentivó a la población a sublevarse, lo que le costó la vida al ser descubierto por las tropas napoleónicas. El pasado 20 de abril así lo recordaron con una obra de teatro en la que se implicó todo el pueblo. Empezamos con la recepción de autoridades, un desayuno que se ofrecía para todos los visitantes, se abrió la exposición para que lo vieran, luego era el nombramiento de don Juan y luego era la misa funeral por él. A continuación hubo una paella en la plaza para todo el pueblo, vinieron, que para nosotros fue muy entrañable que vinieran nuestros vecinos de Hoyos, que fue donde falleció don Juan. El domingo 18 de agosto será la clausura del centenario a las 8 de la tarde en la Plaza de España. Pero durante todo el año en la Casa Parroquial esta exposición, con escritos originales y paneles donde se hace memoria agradecida, la de todo un pueblo que unido contempla en su pasado el reflejo de lo que ahora son. Desde hace meses se vienen repitiendo los robos en los cementerios de la provincia. Los Llévenes, Erustes, Cebolla o Vargas son algunas de las localidades donde se han hurtado crucifijos de las sepulturas. En el caso de Los Llévenes, un busto realizado en bronce macizo. La Guardia Civil está desarrollando una investigación para dar con los ladrones. Precisamente en el municipio de Los Llévenes, el párroco de la localidad va a celebrar este sábado a las 11 de la mañana una misa en desagravio por la profanación y en sufragio por los difuntos. La sostenibilidad del medio ambiente es la apuesta clave de la casera en su 75 aniversario. Con una inversión de 70 millones de euros, la compañía quiere ir más allá de la mejora de sus productos e instalaciones. También buscan reducir la huella de carbono y restaurar la buena calidad de los entornos naturales. Estos 75 años de historia, de una de las 50 marcas más elegidas de España, han sido testigos de la evolución de nuestro país. Entre estos cambios está la perspectiva social sobre el medio ambiente y su cuidado, un compromiso que empieza en su propia fábrica. Aquí se han invertido, en los últimos 7 años, hasta 70 millones de euros en esta materia. Así se quiere lograr que sus envases sean 100% reciclables. La última gran inversión que hemos hecho, cerca de 6 millones, está en la línea de retornable, que también es otra apuesta de la compañía por la sostenibilidad, por la circularidad de los envases, que es algo muy importante en nuestra sociedad. El compromiso va más allá de su terreno. La formación de 4.500 niños en los cuidados del agua es una de las iniciativas que están aplicándose. Además, Layos también es testigo de otras iniciativas amigables con el medio ambiente, como la reforestación de su entorno natural y la del embalse del Guajaraz. En este último enclave se está trabajando en el reconocido plan Guardianes del Tajo. Intentamos mejorar la cantidad y la calidad del agua del embalse de Guajaraz, que es el agua que nos nutre para producir nuestros recursos. Es un proyecto muy ambicioso de muchos años que nos va a llevar a un objetivo de neutralidad de agua en el 2030. Todo el agua que vamos a coger a Toledo se lo vamos a devolver. Devolver a la sociedad un entorno mejor para crecer hacia el bien. Son algunos de los valores de la compañía que ha visto crecer la ciudad en los últimos 75 años y que ha contribuido a la mejora de su vida social y económica. Un millón de metros cuadrados más de suelo industrial es el proyecto que ha anunciado el alcalde de la capital, Carlos Velázquez, precisamente en el acto del 75 aniversario de la casera. El primer Edil Toledano espera que para el próximo año puedan comenzar las obras de ampliación del polígono industrial en el entorno de la calle Jarama. Ese casi millón de metros que hace falta para generar suelo para seguir atrayendo empresas. Y no por el mero hecho de atraer empresas que paguen sus impuestos en la ciudad, que es importante para equilibrar el presupuesto municipal y prestar servicios, sino también porque podremos seguir dando alternativas a personas que puedan desarrollar sus proyectos de vida gracias a esas empresas que generan puestos de trabajo. En estos momentos se encuentra únicamente a la espera de recibir la declaración ambiental por parte de la Junta. Una apuesta por mejorar el poderío industrial de la ciudad que ha apoyado el presidente regional Emiliano García Page, algo que dice va a ser reforzado con la futura conexión de la capital con Ocaña, a través de la ampliación de la autovía A40, una infraestructura que ha reivindicado Page porque dice va a aportar más protagonismo a Toledo en materia de desarrollo social y económico. Más de un centenar de bolsas de sangre que salvarán muchas vidas. Este es el fruto del Maratón de Donación de Sangre organizado este miércoles en Toledo y que dio prueba una vez más a la tremenda solidaridad de los donantes. Cada 14 de junio celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre. Qué mejor manera de hacerlo que convocando un maratón de donación al que han acudido 202 personas. Se han recogido 187 bolsas de sangre. Los que dirigen el banco son los que nos tienen que marcar las pautas de cuándo hay que organizar cada colecta y cómo se deben llevar. Como sabéis y lo decimos muchas veces, vamos alternando pueblos grandes con pueblos pequeños, con matinales, con todas estas cosas. No está de más recordar que las donaciones no solo son necesarias en momentos de crisis, son esenciales todos los días para realizar tratamientos médicos y quirúrgicos que mejoran y salvan vidas. Los hospitales pararían su actividad, no se podría operar, muchos pacientes médicos no saldrían adelante sin sangre. Es un recurso que no tiene un elemento sustitutorio y que tenemos que garantizar de modo diario ese abastecimiento a todos los hospitales que son de nuestra responsabilidad. De ahí la importancia del centro de transfusión que se encuentra en la planta baja del centro de especialidades y de ahí al Hospital Universitario de Toledo. Diariamente se transfunden muchas unidades de concentrados de matíes, de plasma, de plaquetas en todos los hospitales, pero en los de alta complejidad, por ejemplo, como el Hospital Universitario de Toledo, todavía más. La principal motivación para donar, ayudar a los demás, aunque hay donantes que responden a otras motivaciones. Siempre, mi familia, mi abuela siempre donó sangre y siempre decía que se sentía muy bien y que al final ayudaba mucho a la gente. Entonces, pues, lo decidí. Bueno, yo sé, venía animado y venía contento, la verdad. Como encima de mi cumpleaños, coincide con el Día Mundial, pues venía así un poco más emocionado y demás. Y si este miércoles no pudieron acercarse al maratón de donación, el centro de especialidades les espera de lunes a viernes de 9 a 2 por la mañana y de 4 a 8 y media por la tarde. Además, en el Hospital Universitario las colectas se realizan todas las mañanas. Que la gente todavía a lo mejor piensan que hay un grifo en el hospital que le abre si cae la sangre. No tengan miedo, el proceso es sencillo, rellenar un formulario, comentarlo con la enfermera y poner el brazo. Apenas 15 minutos, no valen las excusas. El Consorcio de Toledo ofrece esta semana diferentes visitas gratuitas y guiadas dentro de la propuesta Patrimonio Desconocido con ocasión de la Semana de la Administración Abierta. Así, mañana viernes se ofrece la posibilidad de conocer a partir de las 10 de la mañana la cripta y la capilla de San Jerónimo, en el Convento de las Concepcionistas. A partir de las 5 de la tarde, los baños de Cenizal y Caballel. También este viernes, a partir de las 7 de la tarde, en la Cámara Bufa, ubicada en Las Concepcionistas, la Asociación Apolo pondrá en escena un microteatro sobre la vida de la autora del famoso mito de Frankenstein. En el contexto de la exposición, escenografismos Isidro Ferrer ilustra a Mary Shelley, una muestra que permanece abierta al público en el horario habitual del espacio de martes a sábado hasta el 24 de agosto de 2024, de 12 de la mañana a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Cualquier información adicional se puede consultar en la web www.consorciotoledo.com, en el teléfono del Centro de Gestión de Recursos Culturales del Consorcio o en el correo electrónico termas arroba consorciotoledo.com. Este sábado se estrena el himno de la Virgen de la Cabeza en un concierto que se celebrará en el Templete del Paseo de la Vega. La composición, obra de Celio Crespo Esparza y con letra de Lourdes Quiles, ha sido en un cargo de la hermandad para una de las devociones más queridas y populares de la ciudad de Toledo. Este sábado, en el Templete de la Vega, a partir de las 9 de la noche, tendrá lugar el estreno del himno de la Virgen de la Cabeza, compuesto por Celio Crespo Esparza y con letra de Lourdes Quiles Serrano. Hemos tenido el honor que nos haga la música a Celio Crespo, que es teniente coronel, músico muy reconocido en el ámbito musical, fue director de la Unidad de Música de la Cambia de Infantería de Toledo y la letra nos la ha hecho doña Lourdes Quiles Serrano, que es una licenciada de Filología Hispánica, profesora por oposición de secundaria y, bueno, eso también es una garantía de que el himno, pues yo creo que nos va a gustar. Yo he tenido la oportunidad de ver las más cosas y creo que nos va a gustar. Con ocasión del estreno de esta composición, la hermandad ha organizado un concierto que lleva por título Un paseo por la copla y en el que se interpretarán piezas tradicionales del repertorio español, como las Corsarias, Capote de Granalloro, Suspiros de España, la campanera, a cargo de la banda joven Diego Ortiz. Va a estar a cargo de la banda joven Diego Ortiz de Toledo, que su directora es Ana Belén, que, bueno, funciona fenomenal y el himno va a estar cantado y alguna otra cosita por la profesora de canto de la Escuela Municipal Diego Ortiz, por Laura Lavilla. La hermandad de la Virgen de la Cabeza y su hermano mayor, Ricardo Alba, encargó al Teniente Coronel Celio Crespo la composición de este himno para una de las advocaciones más queridas de la ciudad de Toledo. El concierto se celebrará este sábado, 15 de junio, en el Templete de la Vega, a partir de las nueve de la noche. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la orquesta armonía, la orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Ya ha llegado San Antonio y dicen los meteorólogos que desde este día, hasta el 24 de junio, se produce la primera ola de calor del verano. Lo hemos notado hoy ya con los termómetros cercanos a los 30 grados, una temperatura que se extenderá hasta el martes. En las calles los visitantes disfrutan del sol de temporada sin olvidar su mejor aliado, el abanico, y va a seguir durante los próximos días. Para mañana los cielos de toda la región amanecerán con bruma y nieblas matinales. Las nubes irán evolucionando según se vaya desarrollando la jornada y en algunos puntos, como las sierras de Alcaraz y Segura, podrían dejar alguna tormenta seca acompañada de chubascos. Las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas, en aumento notable, oscilarán entre los 12 y los 33 grados. Ya en la provincia de Toledo se esperan cielos despejados. Las temperaturas, en ascenso durante el día, más suave en La Mancha y en el Valle del Tajo. El viento irá variando, empezará flojo de madrugada y será moderado durante las horas centrales. 12 grados de mínima marcará el mercurio en Ocaña y la máxima, 32, los registrará en Toledo. Y hasta aquí la información del día en Canal de Ocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!